Música Hola que pochitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo una muestra de los productos nuevos que me han llegado de O2 Así que antes de eso, si eres nueva no te olvides pasar aquí abajito a suscribirte al canal Y también activar tu campanita para que así YouTube te avise cada que yo suba un video También no se olviden que aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link directo a su tienda de O2 Por si algún producto que voy a mostrarles les gusta, así que pueden ir a comprarlo ahí Los productos de O2 es de Aliexpress y es una marca súper buena La verdad es que todos los productos que me han mandado me han gustado Y también súper económica, que eso también es lo bueno Así que ustedes ya ven si algún producto les gusta y puedan ir a comprárselo Así que bueno, pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos con el video Me enviaron tres delineadores Que son, uno es morado, otro es negro y otro es marrón Ok, este el más grande es morado y este de aquí es el marrón y el negro Así que ahí vienen sus cajitas Son Cruelly Free Y ahí todo Duran 12 meses Duran 12 meses pero pues un delineador te dura mucho menos si te maquillas mucho A mí me duran más o menos dos meses o menos Así son estos de aquí Tres este Tres este Delineadores Ok Lo que sí vamos a ver, ojalá que su punta sea pues Ay, sea Ay, ahí la tapa Sea bien este Flexible A ver Este de aquí es el Anda La punta es bien flexible Que mochitas Como ahorita lo han podido ver Son bien flexibles Y este delineador sí me encantó Ay Es un delineador en plumón Y la punta es súper flexible Como han podido ver Y también son water ¿Cómo se llama? Waterfall Esa son a prueba de agua Y eso también es súper bueno también Que mochitas Ahorita voy a poner el de aquí Es el morado Ay, como que pigmenta la verdad Y también la punta es flexible Ese de ahí es el morado Este de aquí es el marrón Este es el marrón Ay, caray Me enamoraron Ahora sí ya ¿Para qué voy a utilizar mi Otro delineador que tenía? Bueno, este de aquí El marrón El morado Y el negro Está muy bueno Ya secó Y ya lo estoy sobando Y no se despinta Pero ya está seco Así que Súper bien Por eso que mochitas Ya tienen delineador aquí Porque siempre ustedes me preguntan Porque O sea, el que yo uso Lo venden solamente aquí en Japón Es el de Cezane Pero aquí en Japón Solamente lo venden Así que ya tienen aquí El delineador de Otsuo Que está súper bien Y es igualito Se podría decir al de Cezane Y aparte que es muy económico también Y tienen en varios colores Estos los delineadores pigmentan Súper bonito Y lo mejor es que Ni se despintan luego Así que Muy bien por eso Que mochitas Ahora sí Lo siguiente Es que mochitas Que me Son Correctores ¿Ok? Son correctores Son cuatro Cuatro tonos Estos de aquí Son los correctores Estos son los correctores Que mochitas Son de tapa negra Y este de aquí No es de vidrio Es medio de plástico Y este es el número uno Si no me equivoco A ver Déjenme chequear antes Ah, no es el cuatro Ok Este de aquí Es el número uno Este es el número dos El tres Y el cuatro Ok Ahorita les voy a hacer Las muestras de mi mano Para que ustedes puedan ver Este de aquí Este es el número uno No sé por qué En la marca de Otsu Siempre el color uno Es un poco más oscuro O rosado No sé Y estos de aquí Son los más claros Bueno Este de aquí Es el número uno Es el número dos El tres Y el cuatro El tres Es amarillento El uno Es blanco Y este de aquí Es un poquito como a rosa Pero están muy chéveres Les voy a enseñar Algunos iluminadores Estos de aquí Son en estos colores De aquí Así que Bueno Vienen en las cajitas De así Y pues acá está El color que es Huelen Rico Qué mochitas De verdad Tienen que olerlo Huelen riquísimo Bueno Son en estos De aquí Así Viene bien bonito El Pues aquí La formita El El Botecito ¿Cómo se diría? El El envase Viene bien bonito Así que Ahí les voy a mostrar ahorita Estos iluminadores Me muero Ay me muero Me muero Me muero Muerta Uy viene sellado Como pueden ver aquí Pensé que ya venía abierto Viene selladito Así que voy a quitarle No quiero quitarlo Ya bueno Lo voy a quitar Un pedacito Por aquí Después lo vuelvo a pegar Miren Muero Chimochitas Muero Con este iluminador Otra vez Muero Y lo vuelvo a revivir Porque tengo que usarlo Ay Qué hermoso está Este ahí huele tan Rico Bueno Este de aquí Es el Este Bueno No sé cómo se O sea el nombre No sé pronunciarlo Lo diría yo Bu 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 Sería El que voy a enseñar Ahorita Ok Voy por fila Porque estos no tienen No merece más difícil Wow Ay no Me va a dar un ataque Qué hermoso Ay qué hermoso Quimochitas Este color Morí 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 Bueno Bueno Ese de ahí Es el Bubly Creo Este de aquí El Bubly Está Hermosísimo Este de aquí Es el Starbucks 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 Bueno Así algo así Así que Voy a sacarle La Aquí Su 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 Tapita Ahora Wow Este de aquí Es así Ay no Ay no Me va a dar un ataque Está Bien No quiero desperdiciar Nada Ni un poquitito De este Glow Me muero Me muero Bueno Ese de ahí Es el siguiente Ok Es el Starbucks Está bien Perro Bien Perísimo Este iluminador Vean Ay no Me enamoré Me enamoré Me enamoré Bueno Ahora el siguiente Es el Sur Sur Ay Zumbur Sur Bueno Algo así Ahí lo ve Ok Este de aquí Lo voy a sacar También Le voy a sacar Su Protector De aquí Y vamos Aquí otra vez Ay me muero Mira este Ay me muero Muerta Bueno Es este de aquí Qué hermoso Está también Está Hermosísimo Están los tres De verdad Qué bochitas Bien bonitos Qué bochitas Esto se lo pueden poner Hasta en el cuerpo Por aquí Para alumbrar Yo que sé En las chichis Para que le den Un brillo A las chichis O yo que sé En cualquier parte De su cuerpo Y en su rostro También para iluminar Para iluminarnos La vida Así que estos También están Muy buenos Como chichis Le voy a volver A poner Este Pues el Pues el La protección Que tenía Para que no se me Salga Ni un poquito Otra cosita También que me Enviaron Es este Líquido Para hacer crecer Las pestañas Ok Yo estoy Utilizando Uno Y si me ha hecho Crecer aquí Las pestañas Pero como A mí es bien difícil Que me crezca También Pero ahí Le ando haciendo La guerra Y este de aquí Es el único Que me ha funcionado Porque estuve Utilizando aceite De almendras Aceite de coco Aceite de oliva Aceite Pues a todos los aceites Para hacer crecer Mis pestañas Y este ando Haciéndoles Pues crecer Y hacerlas fuertes Con este líquido Y se me gustó Muchísimo Es transparentito Así Y la puntita Lo que hace Para que así Tú coloques Bien en la pestaña Eso también Es muy bueno Ahora Este de aquí Es un primer Ok Un tapa poros Así que Vamos a ver En qué forma Yo esto de aquí Recién me llegó Hoy día Así que pues Estoy abriéndolo Junto con ustedes Es oil free Bueno aquí Ustedes pueden leer Las que sepan English Oil free Y Scrooge free Y Tatatatatatatata Y aquí Este Vamos a ver Yo pues Más o menos Tengo un poquito De poros Pero pues No tanto así Pero Ahí viene con Su protector También Uno Transparentito Y voy a ponerlo Pues aquí Yo ahorita No puedo decirles Si esto vale la pena O no Porque aún no lo he utilizado Pero ya En cuanto yo lo utilice Pues ahí ya les digo Solo les estoy mostrando Y es así No da para ver Muy bien Porque pues Es transparente ¿Verdad? Pero ya yo después Les digo si funciona O no Pero está bien bonito El envase Del producto Disculpen la boya De mi hijo Pero a esta hora Ya está despierto Él Ahorita son Este Como las Cuatro y poco Ya va a ser las cinco De la tarde Aquí en Japón Y este maquillaje Yo lo hice En la mañana A las ocho De la mañana Cuatro BB cream Y tonos Ahorita les enseño En la mano Así en las formas De BB cream Que mochitas Se ve de aquí Tienes que pararlo así No así La cosa que son así Bueno Creo yo Que lo único Defecto De estos BB cream Es que son súper blancos Y voy a parecer yo Un casparín andante Así que bueno Este de aquí Es el número Este Déjenme ver Que es el número NC21 Ok Este de aquí El NC21 Ahorita voy a ponerlo Todo en mi mano Para mostrarles así Con los de estos Porque luego Y me olvido Y les enseño mal Los nombres Así que Aguanten Estos de aquí Son los tonos Que mochitas NC21 NC22 NC23 Y NC24 Son los tonos Que mochitas Esperé un poquito De unos Un minuto Y poco Para que a ver Si la base Bueno El BB cream Se cambia de color Y bueno Si se cambió Porque al comienzo Lo puse los cuatro Y parecían todos blancos Iguales Ahora recién Se cambió el color Este de aquí No se oscureció Igual Este de aquí Se oscureció un poco Este de aquí No Este de aquí También se oscureció Un poquito Ay ya me trabé Con tanto oscureció Ok Esos colores Son de ahí Del BB cream Que mochita Este de aquí Pues está súper Súper blanco Bien clarito Y ya para finalizar Con este video Pues otra Me mandaron Este De aquí Que la base La verdad Es que si me gustó Pero de veras Que está súper blanco Me ha parecido Un papel andante La esponjita Ahí vienen los dos Este de aquí Es en el número Si no me equivoco Ahí está Dos Ok Es el dos Yo creo que Tendría que usar el cuatro Bueno Es el número dos Viene este Todo junto Ok Con la esponjita Bien así Ahí 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 Disculpen Si está un poco Apachurrado Lo apachurré Bueno La esponja Es súper suavecita Hasta parece Que está húmeda Aquí mochitas La verdad Es que Estas esponjitas De Otubo Yo las utilizo Sin tener que mojarla Porque de verdad Les digo Que están súper suavecitas Ni necesidad de mojarlas Bueno Yo no las mojo Pero a veces Las mojo Depende Depende Pero mayormente Siempre las uso Así nomás Así que Y bueno Pues la otra Pues como les digo Que la Esto ¿Cómo se llama? La base Ok Es de vidrio Y esta aquí Tiene su ¿Cómo se llama? El gotero Gotero Ok Lo único Pues que podría decir Es que Lo que no me gustó Es el color Está bien Claro Hasta me asusto Vean Es para una mujer Súper papel Porque de veras Que Pues yo soy más amarilla Que blanca Así que Pues ese es el color Está bien Blanco Vean Bien blanco Bien blanco Bien blanco Bien blanco Bueno Ese es el color Huele a rosas Huele bien rico Los productos de Otsuho Huelen como a perfume De rosas Me gusta Me gusta Me gusta Muchísimo Por eso Y la Esponja Lo único malo Que podría decir Es que está súper blanco Y pues no sé Con qué lo voy a utilizar Tal vez lo voy a mezclar Con algún otro Ah Con el contorno Que me va a dar Otsuho Que uno que es oscuro Pues con ese lo voy a mezclar Porque así nomás Está muy blanco Para mi rosa Y muchitas Eso es todo Espero les haya gustado Los productos de Otsuho Ya saben que ustedes Que pueden conseguirlo En la tienda Que aquí abajito Les dejé el link Aquí en la descripción Del video Y bueno pues Conmigo ya nos vemos Hasta un próximo video Disculpen si ha habido Un poco de boya En el video Es que pues mi hijo Anda despiertito A esta hora Vamos hasta un próximo tutorial Cuídense mucho Y espero les haya gustado El maquillaje Que traigo Que luego les voy a postear El paso a paso Chaito Chau